Música Les damos la bienvenida al Seminario Internacional La evaluación de políticas de inclusión digital en el ámbito educativo Los casos del modelo 1 a 1 Especialmente aquellos que se están integrando a la jornada de trabajo en este segundo momento Y a quienes les contamos que durante la mañana estuvimos presentando las acciones de seguimiento Y las acciones de evaluación del programa Conectar Igualdad para el año 2014 A su vez, también trabajamos en talleres de precampo con los equipos jurisdiccionales del programa Conectar Igualdad Y paralelamente, trabajaron reunidos los investigadores y equipos de estudios de universidades nacionales Bueno, para dar comienzo a este segundo momento del día Bueno, quiero presentar a Pablo Pais, coordinador nacional del programa A Silvina Wirtz, director ejecutiva del programa Conectar Igualdad Y a Darío Pulfer, coordinador ejecutivo de la OEI Vamos a escuchar de parte de ellos palabras de apertura a este segundo momento del seminario A su vez, les cuento que está con nosotros Francesc Pedró Quien lidera el servicio de asesoramiento en políticas educativas del sector educativo de la UNESCO Francesc ha trabajado en el Centro de Investigación e Innovación Educativas, SERI, de la OCDE Donde, como analista político senior, fue responsable de proyectos como Teaching and Learning International Survey y New Millennium Learners Project También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la OCDE Y el proyecto sobre innovación sistémica en educación En el ámbito académico, es catedrático de políticas comparadas de educación En el Departamento de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Y ha sido vicerector de Investigación Educativa e Innovación de la Universitat Oberta de Catalunya Lo acompaña en este momento la profesora Marisa Díaz Subsecretaria de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación Quien comentará su exposición Buenas tardes Bueno, con muchos de los que están aquí hoy Venimos trabajando desde temprano en la mañana Y se suman muchas personas que vienen trabajando en el marco del encuentro Divertik De la OEI, invitados y expertos de distintas universidades En primer lugar agradecer a Marisa Díaz Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de Educación Del Ministerio de Educación de la Nación Que está acá, que nos acompaña A Silvina, directora ejecutiva del programa A Darío, director ejecutivo de la OEI A Francés, la verdad que... Y en nombre de él también a todos los expertos de DI que van a estar durante el día de mañana También de Divertik Compañeros de Colombia, de Venezuela, de España De Uruguay También la representación de autoridades de las distintas jurisdicciones Hay subsecretarios, hay directores de tecnología educativa Agradecer también a la representación de las universidades nacionales Que también formaron parte del equipo que desde la mañana está trabajando Y a los equipos técnicos jurisdiccionales de las 24 jurisdicciones de nuestro país Que llevan adelante cotidianamente el programa Conectar Igualdad Disculpar a Jaime Persic, el secretario de Educación Al subsecretario también de Quiray Calidad, Gabriel Brenner Que tenían la intención de estar presentes y surgieron compromisos de último momento Y comentarles que seguramente para mañana En el momento de cierre va a estar presente el Ministro de Educación Alberto Sileoni Con nosotros en este encuentro Decirles que estamos muy contentos Muy orgullosos de poder llevar adelante este encuentro Que tiene una impronta fuerte En tratar de vincular a la tarea de gestión A la tarea territorial A la tarea de llevar adelante este maravilloso programa En las 24 jurisdicciones También reunirnos con las personas que vienen investigando Vienen haciendo punta en el pensamiento En la reflexión acerca de la inclusión de TIPS La verdad es que creemos y agradecemos especialmente a Darío La posibilidad de haber integrado estos equipos De tener esta mirada conjunta Para que muchas veces la reflexión académica También se exprese en las prácticas cotidianas Que llevamos en cada uno de nuestros territorios Y a su vez la reflexión académica y la investigación Se alimente de las experiencias concretas Y de innovación y de gestión que se van dando en los territorios Un poco ese es el sentido de poder este encuentro Poder aprender mutuamente Y poder generar las mejores condiciones Para continuar con las estrategias de seguimiento Y de evaluación que el programa tiene Es importante decirlo El programa nació con una estrategia de evaluación El programa como una política pública central del Estado argentino Como uno y si no el más importante de la región Y uno de los más importantes del mundo En relación a su escala A su universalidad A su garantía de derechos y de igualdad Nació con una política de evaluación En el año 2011 A través del área de evaluación del propio programa Que lidera Javier Arduin Que está coordinando todo este seminario de hoy Que también se merece un agradecimiento Y una valoración a través de todo el equipo Para haber logrado este encuentro, este seminario Nació con, decíamos en el 2011 Con la concreción de una línea Una línea de base Que se hizo en una muestra nacional De 484 escuelas En todo el país Nació con un convenio Con 15 universidades nacionales Que vienen trabajando también Desde hace 3 años En realizaciones de investigaciones Más de tipo cualitativa Que durante esta mañana Nos contaban Nos mostraban ya resultados De esas investigaciones Un video Y que seguramente también en la agenda De mañana Se va a expresar Los resultados que vienen llevando adelante Las universidades nacionales Más de tipo cualitativo Y una estrategia de seguimiento A través del equipo de seguimiento Del propio programa Que viene relevando experiencias En todo el país Compartiéndolas Y generando modelos institucionales De trabajo con los distintos actores Del sistema educativo Para seguir promoviendo El desarrollo De la implementación Y el cada vez mayor uso De las netbooks En las escuelas Decirles también Que Queríamos quizás Compartir algunas preocupaciones O cuestiones Como para Tirar en la mesa De reflexión Del día de mañana Y de todo lo que nos queda Por delante Para nosotros Es importante Este año Hacer El operativo De De relevamiento De la progresión De esta línea de base Que se hizo en el 2011 Tres años después Este año Volvemos a tomar Esa misma muestra De escuela Y hoy Justamente Estuvimos trabajando Durante todo el día Con estos Equipos técnicos jurisdiccionales Los responsables De evaluación Los coordinadores De Conectar Igualdad De las 24 jurisdicciones En cómo garantizar La realización De ese operativo Con la mayor calidad Porque va a ser La mejor herramienta Que nos permita Poder evaluar La implementación De Conectar Igualdad Nosotros Siempre Vemos Algunas cuestiones Que nos interesa Compartir Y que la experiencia De estos cuatro años Nos va indicando En relación A poder Evaluar Esta Política Que siempre decimos Bueno La verdad que Hoy Esta Política La evalúan Fundamentalmente Los estudiantes A partir de tener Esta herramienta En cada una De sus Manos En sus casas En sus pupitres La evalúan Los docentes La evalúan Los directivos Las escuelas En la tarea Cotidiana Y vemos Para ir Hacia la construcción De un modelo De implementación De TIC Que hay algunas cuestiones Que nos van Determinando Uno Es la Tremenda heterogeneidad Del sistema educativo Argentino Un sistema federal Con Diría 24 realidades Jurisdiccionales Pero Cientos y miles De realidades En cada uno De los puntos Del territorio Argentino A veces Decimos Así como Cada persona Es un mundo Cada escuela Es un mundo Y cada escuela Tiene su propia Cultura Institucional Política Sus formas De llevar adelante La misión educativa Y esto hace Que también El ingreso De las TIC De las netbooks Sea también Particular A la A la propia Realidad de esa escuela Y también En un programa Como conectar igualdad Ya de cuatro años De implementación Con esta escala Con esta masividad Con esta universalidad También está La asincronía Y como El tiempo Y la forma De implementación También Va generando procesos Que no son Sincrónicos Y que van todos A la vez En todas las escuelas Sino que Cada escuela Cada comunidad Desde el momento En que le llega La netbook De manera Distinta En el tiempo Va desarrollando Estrategias Y formas De implementación También Distintas En el tiempo Y esto Complejiza También La construcción De un modelo Y la tarea De evaluación Porque obviamente Son distintos Los procesos Y los tiempos En que cada Institución Va Generando El desarrollo Del programa Y por otro lado Y por último Plantear también Que nosotros Entendemos A conectar Igualdad La implementación Del uso De las TIC En las escuelas Y en ese marco También la evaluación En un contexto Creemos que no podemos Evaluar El uso De las nuevas Tecnologías Por sí mismas Sino que hay Un contexto Que es El de la transformación De la escuela Secundaria El de La tremenda Decisión De inclusión Que planteó El Plan Nacional De Educación Obligatoria Y la Ley De Educación Obligatoria El de Ir promoviendo Cada vez más Y en esto Seguro Marisa Puede contarnos Muchísimas cosas Una cultura De evaluación Desde el aula Desde las instituciones Y también Desde las políticas Públicas En este caso Como conectar Igualdad Si tenemos Se ha lanzado Creo que fue Este año Mesa El índice De mejora De la educación Secundaria Nosotros Estamos Desde conectar Igualdad Tratando De ir Implementando Y generalizando Una herramienta Como el censo De infraestructura Que nos permita Tener Una evaluación Permanente En tiempo real Del estado De situación De la infraestructura Tecnológica De cada una De las escuelas Y este año También Y como parte De la tarea De este encuentro Estamos Implementando También Un relevamiento Más de tipo Pedagógico Con una ficha Pedagógica De cada una De las aulas De las instituciones De nuestro País Entonces Decíamos La verdad Es que Esta Decisión Esta evaluación Esta evaluación Este trabajo En conjunto Es para De alguna manera Para dar Un paso más En el sentido De la transformación Educativa Un paso más En el sentido De la evaluación Secundaria Las netbooks El uso de TIC Tienen sentido Y cobran sentido En la medida Que aportan A hacer una educación Cada vez más inclusiva Cada vez más justa Más igualadora Cada vez más generadora De oportunidades Y es una batalla Que dan Los equipos técnicos Territoriales Juridiccionales Los coordinadores En cada una De las provincias Todos los días Muchas veces Hasta con la incomprensión De los propios Compañeros Docentes De las propias Instituciones educativas De una educación De una escuela Que muchas veces Estuvo preparada Para otra cosa Históricamente Y que hoy Tiene que transformarse Y tiene que Dedicarse realmente A poder Generar una educación De calidad Y de inclusión Para cada uno Y todos Los argentinos En edad De educarse En la secundaria En ese marco Es que nosotros Entendemos La evaluación En que entendemos Que la evaluación Tiene una Y queremos Hacerla en ese sentido Que una Impronta Eminentemente Política En relación A dar el debate Y a profundizar el debate Y al poder dar cuenta De cuáles son Los avances Los desarrollos Y también Las dificultades En la transformación De la escuela secundaria Y en la inclusión De todos los Chicos y chicas De nuestro país En esta escuela Así que Damos por abierto Este seminario Muchas gracias Por estar presentes Todos acá Muchas gracias De vuelta A todas las autoridades Que me acompañan En esta mesa Y a Francés Y todos los Expertos de Iberti Que hoy Nos acompañan Muchas gracias Muy buenas tardes Para nosotros Desde La Organización De Estados Iberoamericanos Es un Placer Poder Participar De esta Iniciativa De este Seminario Internacional Que tiene Un signo Para nosotros Distintivo Que es El de la Colaboración Colaboración Interinstitucional Por un lado Trabajo Con el Ministerio De Educación De la Nación Con Con ANSES Con Otros Organismos Internacionales Como es La UNESCO Y Dentro de Nuestra Organización Con el Instituto Especializado En TIC Que es El IbertIC Entonces Lo primero Que yo Quería Hacer Era Agradecer Esta Disponibilidad Esta Posibilidad De Demostrar Que Que se puede Trabajar Conjunta Y Colaborativamente Y que Compartiendo Recursos Y poniendo En Común El Carro Se Arrastra Más Livianamente Y En Esto Quiero Comenzar Por Los Especialistas De Ibertic Que Nos Colaboran Que Están En El Programa Inés Dussel Ignacio Jara Hugo Martínez Diego Leal Mariana Maggio Y Karina León Que Prolongan Su Estancia Aquí En Buenos Aires Para Prestar Este Servicio Y Esta Participación En El Seminario Me Miran Mal Como Es de Rigor Me Comía A Dolors Reis Que Está Ahí En Tercera Fila No No Ahora Voy Para Otro Lado Dentro De La De La Colaboración También La Red De Portales Educativos De América Latina Que Coordina Laura Marés Ha Posibilitado La Presencia Aquí En Buenos Aires De Representantes De Venezuela De Colombia Y De Uruguay Que También Creo Que Aportan A Esta Experiencia De Cooperación Horizontal Y De Intercambio Entre Nuestros Países Y En Particular Un Agradecimiento A Francesc Por Su Participación Aquí En El Seminario Que Además De Ese Vínculo Interinstitucional De Colaboración Con La Unesco Nos Une Una Relación Ya Vamos a Decir Que Cuantos Años Hacíamos El Raconto De Por Lo Menos Tres Etapas De Tarea Educativa Y Yo Confío Y Ya Casi Estoy Seguro Que Va a Ser Muy Buena La Intervención Y Los Elementos Que Él Nos Va A Brindar En Esta Conferencia Inaugural Uno Se Tiene Que Ubicar En El Papel Con Lo Que Yo No Voy A Hablar De La De De La Evaluación Sino Solo Decir Dos Cuestiones Una Que Tiene Que Ver Con Conectar Y Otra Que Es Más General Ya Hubo Evaluaciones Apriorísticas Apresuradas De Gente Que Se Dice Especialista Y Y Sin Tener Elementos Evidencias Estudios Tiempo De Maduración Salieron A Decir Reitero Apresuradamente Que El Programa No Había Facilitado No Había Garantizado Los Usos Que Se Esperaban De O Las Expectativas Que En Principio Ponen Los Mismos Que Dicen Que No Se Cumple No Se Si Soy Claro En La En En El Concepto Hay Una Línea De Base Del Año 2011 En Esa Misma Línea De Base En Sus Fundamentos Se Dice Que No Se Pueden Esperar Resultados Inmediatos Que Es Un Proceso Que Hay Que Generar Un Tiempo Suficiente Y Que A Mediano Y Largo Plazo Eso Se Podrá Medir O Se Podrá Leer Estamos Nosotros A las Cuartas De Esa Operación Que Yo Felicito Y Celebro En Cuanto A Continuidad Porque El Programa Conectar Igualdad No Solo Que Desde El Inicio Nació Con Una Estrategia De Evaluación Sino También Con Una Estrategia De Capacitación Y De Contenidos Nosotros Estuvimos En los Orígenes De Ese Proceso Y Así Fue Justificado Y Pensado Y Esas Son Notas Distintivas Que Hay Que Recuperar Y Que Hay Que Seguir Alimentando Porque No Estamos Nosotros En El Cierre De Ningún Proceso Sino A Medio Término Cuando Uno Se Enfrente A Los Resultados Del Operativo Que Ustedes Van A Encarar También Uno Mide Lee O Interpreta Aquello Que Se Propone Evaluar Entonces Si Nosotros Estamos Planteando Que Esa Evaluación Es Para Dar Nuevos Pasos Tiene Una Significación Si Es Para Corregir Cosas Que No Nos Fueron También Tiene Otra Significación Si Nos Significa Que Tenemos Que Acelerar Los Procesos De Capacitación O De Apoyo A Las Escuelas O De Instalación De La Evaluación Bueno Ese Es Es El Sentido De La Evaluación Y Es Bueno Que Nosotros Nos Lo Repitamos Y Que Seamos Claros Explícitos Y Que Comuniquemos Los Sentidos De Ese Proceso De Evaluación Ese Era Solo El Concepto Vuelvo A A A Agradecer A Todas Las Instituciones Y A Las Personas Que Se Han Prestado Para Esta Actividad Y Bueno Desearles A Todos Que Aprovechen Y Que Disfruten Del Encuentro Gracias Bueno Buenas tardes A todos La verdad Que Para Mí Es Un Placer Enorme Estar Aquí Hoy En Este Seminario Y Quiero Primero Que Nada Quiero Agradecerle A Darío Pulper Porque Si bien Este Seminario Internacional Está Coorganizado Y Ahora Voy a Agradecer A Los Organizadores La Verdad Que Hay Un Alma Pater Que Darío Acompañado De Vera Que Anda Por Ahí Atrás Y No La Veía Y A Quien También Agradecemos Mucho La Mano Derecha De Darío Bueno La Cabeza De Estos Temas También En la OEI Quiero Agradecer También A Laura Mares Al Relpe Al Ministerio De Educación La Verdad Que Tanto A Marisa Como A Pablo Con Quienes Trabajamos En Este Seminario Pero También Cotidianamente Y Para Las Cuestiones Operativas Y También Para Las Cuestiones De De Evaluación Así Que La Verdad Que Muchísimas Gracias Por El Trabajo Cotidiano Y No Cotidiano Que Hacemos Y También Aprovechar Para A Todos Los Coordinadores Provinciales A Los ETJ Y ETT Que Están Hoy Acá Y Que Hacen A Que Este Programa Sea Una Realidad No Virtual Que Exista Que Hoy En La Argentina Tengamos 3 Millones 8 91 112 Máquinas Entregadas Al Día De Ayer Con Lo Cuál Ahí Ya Son Más Máquinas Entregadas Y Es Un Aplauso Para Todos Son Cuatro Años Del Programa Conectar Igualdad Cuatro Años Que Todos Juntos Vamos Construyendo Este Programa Quiero Agradecer También La Presencia De Francés Pedro Vamos A Escucharte Pero Muy Atentamente Sobre Este Tema De La Evaluación Y La Verdad Que Lo Que Pensaba Cuando Estaba Acá Era La Importancia Que Empecemos A Trabajar En Temas Que Sigamos Trabajando No Que Empecemos No Estamos Empezando Como Bien Dijo Pablo Esto Es Una Tarea Que Venimos Haciendo Desde Inicio Mismo Del Programa Pero Que Profundicemos El Trabajo Con La Evaluación De Políticas De Inclusión Digital Como Conectar Igualdad Y Este Es Un Espacio Diferente Por Ahí Del Espacio Que Tenemos Cotidianamente La Verdad Es Que Yo Me Siento Acá Y Me Tiento De hecho Ya Pablo Le Dije No Se Olviden De Validar No Se Olviden De Validar Quiero Decirles A Todo Pero Hoy No Estamos Para La Operación Del Programa Hoy Estamos Para Pensar Cómo Mejorar El Programa Y Este Programa Creado Hace Cuatro Años Por Nuestra Presidenta Tiene Mucho Todavía Que Pensarse Pero Y esto Quiero Rescatar Lo que Dijo Darío Cuando Uno Piensa En Evaluar La Evaluación Obviamente Es Por Un Lado Monitoreo Y Por El Otro Lado Evaluación De Resultados Pero Lo Cierto Es Que No Se Puede Evaluar Cualquier Cosa En Cualquier Momento Y Creo Que Teníamos Las Evaluaciones En Función De A Dónde Queremos Llegar Con Esta Política Y A Las Posibilidades De Llegar A Dónde Entonces Hay Puntos Que Uno Puede Evaluar A Cuatro Años Del Programa Aspectos Del Programa Que Se Deben No Solo Se Pueden Sino Que Se Deben Evaluar Y Monitorear Y Otros Que No Se Le Puede A Los Que Que Se Evalúan Porque No Se Puedo Pedir Porque No Es Un Objetivo Al Día De Hoy Ciertos Otros Componentes Entonces Que Si Se Puede Pedir Y Que No Se Puede Pedir A Un Programa Con Cuatro Años De Vigencia Si Necesitamos Y En Eso El Censo Que Está Llevando A Cabo El Ministerio De Educación De La Mano De Javier Es Muy Importante Saber Cuántas Máquinas Hay Cuántas Están Bloqueadas Cuántas Están Reparando Lo Que Son Los Aspectos Técnicos Del Programa Eso Requiere Monitoreo Y Evaluación Y Después Están Los Aspectos Pedagógicos Del Programa Porque Este Programa No Se Trata De Una Entrega De Computadoras A Adolescentes Sino Se Trata De Un Programa De Mejora De La Calidad Y La Pregunta Es ¿Qué Se Puede Pedir Como Mejora De La Calidad Educativa A Cuatro A Entonces Si Nosotros Ahora Pensamos En Que Tenemos Que Evaluar Un Punto Para Evaluar Tiene Que Ver Cómo Es El Uso De Las Net Dentro Y Fuera De La Escuela Lo Que Nosotros Estamos Viendo Lo Digamos Por Primera Vez A Una Escuela Los Estudiantes Obviamente Aprenden Rápidamente Usarla Y Hay Un Uso Muy Fluido Pero Que Genera Lo Que Nosotros Llamamos Consumidores Pasivos Fuera De La Escuela Y Se Usa Menos Dentro De La Escuela Pero El Uso Fuera De La Escuela Ya Genera En Los Estudiantes El Aprendizaje De Competencias Básicas Digitales Entonces Hay Todo Un Tema Vinculado A La Adquisición De Competencias Básicas Digitales Que Si Se Puede Y Se Debe Evaluar El Segundo Paso Tiene Que Ver Con El Uso Adentro De La Escuela Y Esto Es Algo Que También Sé Que Se Está Midiendo No Es Que No Se Está Midiendo Y Es Posible De Medirse ¿Para Qué Tendríamos Que Esperar Un Poco Más De Tiempo Para Medir Por Ejemplo El Impacto De La Computadora En La Mejora De La Educación Matemática El Impacto De La Computadora ¿Por Qué? Porque En Realidad El Trabajo Con Las Netbooks Lleva Tiempo Y Se Hace Por Etapas Yo No Me Voy A Extender Porque Acá Tenemos Especialistas En Los Temas Pero Si Quiero Destacar Como Bueno Como Definir Qué Vamos A Evaluar Porque Si No Uno Podría Decir Bueno Uno Podría Autologiarse Puramente Y Decir Qué Programa Maravilloso Que Ya Distribuyó 3 Millones 891 Mil Computadoras O Podría Decir Qué Programa Desastroso Porque Todavía No Mejoramos La Calidad Y No Somos Primeros En X Evaluación Internacional Pero No Se Trata Ni De Lo Uno Ni De Lo Otro Se Trata De Ver Cómo Lentamente Vamos Aprovechando Esta Herramienta Tan Rica Tan Única Para Mejorar La Calidad De La Educación Secundaria Y También Y Esto Creo Que Por ahí Está Menos Visibilizado Pero Es Igual De Importante La Educación De Los Niños Con Necesidades Especiales Nosotros Tenemos Una Oportunidad Única Con Este Programa Porque Nosotros Entregamos La Computadora A estudiantes Y docentes De Secundaria A estudiantes Y docentes De Educación Especial Y Estudiantes Y Docentes De Profesorados Pero En general Cuando se Piensa En Evaluación Se Piensa En Educación Secundaria Y No Se Piensa En Educación Especial Sin Embargo Y Yo Creo Que Esto Bueno Es Uno De Los Muchos Logros Digamos Que Tuvo Este Proyecto Nacional La Inclusión Real De Estudiantes De Educación Digamos Con Necesidades Especiales Solo se Hace Si Se Les Brinda A Estos Estudiantes Una Herramienta Que Que Permita Aprender Mejor Y Estas Computadoras Junto Con Todos Los Kits De Educación Especial Que Incluyen Mouse O Ratones Especiales Para Los Chicos Que Tienen Temas De Motricidad Impresoras Braille Y Todo Tipo De Complementos Les Da Una Oportunidad Única Para Poder Acceder Al Conocimiento Y Creo Que Es Un Área Que A A A Descuidamos Especial En Nuestro País Así Que Me Alegra Que Podamos Darnos El Tiempo Juntos De Reflexionar Sobre Cómo Evaluar Las Políticas De Uno A Uno Y Creo Que Este Seminario Es Sin Duda Una Gran Oportunidad Para Seguir Aprendiendo Así Que Muchísimas Gracias A Todos Por Estar Aquí Y Vamos A Darle La Palabra Francés Que Es Al Que Vinimos a Buenas Tardes Me Sumo A Las Palabras De Saludo Y Bienvenida De Los Compañeros Del Panel Y También Agradecer Especialmente La Participación En La Presentación Inicial Y Moderación Y Algunos Comentarios En Relación A La Ponencia De Francés Creo Que Gran Parte De Las Cuestiones Que Uno Podría Resaltar En Una Etapa De Apertura De Un Seminario De Estas Características Se Han Planteado Simplemente A mí Me Gustaría Resaltar Dos O Tres Notas Más Como Para Terminar De Cerrar Un Primer Momento Y Habilitar Si Ya La Presentación La Primera Cuestión Es El Valor Político Que Tiene La Evaluación Dentro De Las Políticas Públicas Para Nuestro País Y En Particular La Posibilidad De Que La Política Reconstruya Sentido En Términos De Lo Que Nos Interesa Transformar En Las Aulas Si Tuviera Que Decir Brevemente Qué Camino Transitamos Y Hacia Dónde Está Encaminada La Discusión Política Sobre La Evaluación En Nuestro País Gracias Básicamente Estamos Enfrascados En En Lugar De La Evaluación En El Sistema Las Instituciones Y Los Sujetos Una Discusión Que Para Nosotros Tiene Que Ver Con Las Posibilidades Que Significa Poder Medir Ponderar Informarnos Saber Cómo Avanzan En El Día Al Día Las Definiciones Que Para Nosotros Como País Son Trascendentes Para Lograr Una Transformación Social Política Económica Y Lograr A Su Vez Que Términos De Efectividad Y En Términos De Este Anhelo Compartido De Una Mejor Educación Para Todos Pensar En La Evaluación Del Sistema De Las Instituciones Y De Los Sujetos Uno Diría Encaja De Manera Muy Particular En Esta Línea Y Digo Línea Porque Nosotros Tenemos Un Conjunto De Políticas De Inclusión Y Aquí El Programa Desde Esa Lógica Más Macro Juega Las Veces De Un Gran Mediador Político Entre Esta Definición Sustantiva De La Búsqueda De La Inclusión Y El Ejercicio Del Derecho Por Parte De Los Sujetos Por Lo Tanto La Mediación De Conectar Igualdad Y Los Impactos Sucesivos En Las Instituciones Y En Los Sujetos Es Para Nosotros Una Tarea Relevante En Términos De Poder Acercarnos Allí A Conocer El Estado Esto Que Planteaba Silvina Del Día A Día De Un Programa Altamente Provocador Y En Ese Sentido También De La Provocación Nos Parece Que Hay Otro Componente Importante A Resaltar Y Es Cuánto Nos Puede Dar Información Este Proceso De Evaluación En Términos De Las Políticas De Enseñanza Hay Un Mediano Plazo Que Día Día Y La Irrupción De Este Recurso Digital De Este Recurso Pedagógico De Este Recurso Que Atraviesa A Los Formadores Y A Los Estudiantes Nos Parece También Que Es Relevante Tenerlo Como Muy Presente A La Hora De Pensar Una Reformulación Revitalización Replanteo De Secundaria Con Características De Nuevo Siglo Con Características Para Nuevos Públicos Y El Hecho De Contar Con Este Recurso La Verdad Que Nos Pone Ante Una Posibilidad Muy Desafiante Dicho Esto Me Parece Que Estamos Si Ya Como Entrando En Un Clima De Apertura Y De Reflexión Dado Que La Naturaleza De Este Seminario Es Es Esa A Ponernos A Pensar La Evaluación Y Su Relación Con Las TIC Que Será La Ponencia Que Vamos A Compartir Ahora